Ven, por tercera vez, la pantera vuelve al game, él está en el fin, con el entero por las mismas merías, son el caos de las seis y media, las historias en el baúl, tengo fría en el infierno, como Dante, la divina comedia, mi misterio es el cielo, es el ataúd, no sé tú, pero no pasamos situaciones serias, estado en el mundo, mi depresión es mi virtud, muero con las botas puestas, como el coperio, y así mata, mi chico, siento el diablo en bus, el ser en alta, sí, maria, sí, cuerpo, pa' cerrar del pico, sigo esperando como el perro Hashi, eso es rico, se señala el sueño, nunca ha sido fácil, es así, esos pisos no esperen que soy rico, sabiendo que acaba, todo tengo ni para atrás, ni para subir y acabar, aún así sigo en el micro, y mis flores salen bonitos, como capturar del infierno, mis malditos, están benditos, wow, wow, eso no cabe lugar, nunca ha sido por boas, el silencio es mío, y te voy a robar los gritos, me confía las dos, el dolor lo disfruto de a poquito, y no te escudas, que la portera come loba, hoy no salgo con un tema idealito, y lo siento que van a bailo, Escucho Sanzas sentado, ahogando, y encontro lo mismo, ahogando, si no rapió, me delirido, vamos a ningún plan, para salir con plata de este sitio, whatever you want me find, desde el principio, por eso represento, pido esto por ti, yo, no hay músicos, hay barons, por eso represento.